Bienvenidos al Balcon y TV Bogotá, ellos son Revolver Plateado, la canción es Casa. Un niño juega frente a la casa, tal vez soy yo, algunas cosas nunca cambian. Un árbol crece frente a la casa, si no sirvió, su sombra crece en la pared. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Pequeñas hojas vuelan en casa. Despierta el niño, levántate y juguemos al tren. La próxima parada es en casa, él ya lo sabe. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Ya no hay frío, ya no hay vacío, la noche nos mese con su ruido. Revolver plateado con final de sirena de bomberos y todo. Sí, 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 eso. Estaban on fire. Llevamos un amigo y el man pasó preciso, está todo calculado. ¿Quién escribe en Revolver plateado? Escribo yo y David está aportando canciones ahora. ¿Y hay diferencia en las que escribe uno con las que escribe el otro? ¿Quién es el Darky? No sé, no depende más de quién es Dark o quién es... Más bien es distinto, cada una son distintas cabezas, obviamente, distintas melodías. Pero pues todo va como por un solo camino. Sí, más o menos tiene coherencia todo. ¿Cuántas canciones grabadas tienen? Hay muchas canciones grabadas, muchísimas, sino que estamos mirando cuáles quedan en el disco o en el EP o en el... no sé, estamos mirando. ¿Cómo es grabar un disco ahorita en la época en que los sellos disqueros...? Es difícil, pero no hay que pensar en eso, hay que hacer canciones, ¿no? Como dedicarse a hacer canciones y ya. Pensar en discos es una consecuencia de la banda, ¿no? Igual, no hay que pensar, bueno, voy a hacer un disco o voy a hacer una banda, sino trabajar, hacer canciones. Y si sabe... ¿Pero sigue siendo el medio de entrega un paquete de diez canciones? A mí me gusta. A mí me gusta, me parece chévere. Me gustaría sacar dos discos al año, no sé. O un disco doble o... Porque siempre hay muchas ideas que están ahí, ¿no? Algunas se pierden por pensar que no le gusta a la gente tal canción, entonces no la meten, pero eso no va a importarle a uno, ¿no? Sí. ¿Y cuánto lleva Revolver Plateado junto? Llevamos poquito, como seis meses, pero la idea se estaba ya fraguando hace unos años. ¿Venían de otras bandas o...? Sí. Yo tenía una banda que se llamaba Popper y es como la... Pues el disco se pensó al principio como va a ser el segundo disco de Popper, pero nunca pudimos terminarlo, entonces se empezó como a cambiar la vuelta y se volvió Revolver Plateado. David ha tocado con varias gente también. Bueno, Revolver, este es el Balcón de Bogotá. Qué bueno que aceptaron la invitación nuestra. Gracias. Y que ojalá vengan más de una vez, más de esta vez. Nos invitan. Seguro que sí. A tú la misma canción. Sí. Pues sacamos todos los videos del disco aquí. Exacto. Revolver Plateado en Balcón y TV Bogotá.